¿Dónde está lo que fuma marihuana? Oh, Ferdix Mix, vámonos recio Oh, Ferdix Mix, vámonos recio Carajo, mami, eso sí que es perreo Suéltala, rico, Ferdix El del style de fresa Repetimos Vamos a cambiar el ritmo, coca Subimos juntos, decimos Ahora sí, chequen esto mis chamacos Verracos Vamos a bailar ese tema Que tenemos visto una jumbia clásica Que dice Oh, Ferdix Mix, vámonos recio Vamos a bailar con una negra Ronnie Velas, organización Pepe Para el sonido de su amor en California Ferdix Mix, el del style de fresa Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Ferdix, que rico Vamos a tener un saludo también a la gente Que le van a chivas rayadas del Guadalajara Señores abuelos Ferdix, que rico DJ, Ferdix Mix El del style de fresa